¿Me conoces, no? Sí. ¿Con qué crees? Me dueles con el Barça. Muy bien. ¿Y tú? ¿A quién le va? Zlatan Ibrahimović se refirió en las nuevas reglas del deporte a la chilena que hizo Cristiano Ronaldo ayer frente a la Juve y lo retó. Vamos a ver. Gracias, chicos. El pasado 12 de marzo en el Estadio Azteca se celebraron los primeros 15 años de gol y penalti por México de Fundación Televisa y GNP. Mercedes Dávalos nos cuenta con lujo de detalle. Azteca, marchesin. Así que no me lo esperaba. Le eché muchas ganas a Hernán, mi ahijado, tenía muchísima fe en mí y lo logré. O siempre. Y recuerden que co-elementos conductores y modelos pasaron la prueba pista de fuego y llegaron a la aldea. Ah, qué bárbaro. Vamos a un corte y regresamos. ¿Y tú? ¿A quién le vas?